Ministro de la Defensa, ¿estás conectado, ministro? El ministro de la Defensa estaba muy temprano conectado. Ya me escucha, señor. Ya, perfectamente, ya lo escuchamos todos, ministro. Gracias. Muchas gracias, senador. Un saludo a usted, a todos los miembros de la comisión, a mis colegas del gobierno y a todos los voceros de las distintas instituciones que han sido invitados. De manera muy breve, para respetar el tiempo, senador, quiero referirme a este punto, desde el punto de vista de la actuación sectorial en lo que tiene que ver con el sector defensa. Desde ese punto de vista, debo señalar que el trabajo que realiza el cuerpo élite es un ejemplo de integración de capacidades interinstitucionales en el territorio y para eso se han fortalecido las regionales de investigación criminal, con 61 investigadores y 9 comisiones permanentes en el país, concretamente en Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Meta y Sur de Bolívar. Ese cuerpo policial de investigación y operación ha logrado al momento avances investigativos de la siguiente manera, senador. 49 se encuentran en indagación con orden de captura, 14 con imputación de cargos, 83 en juicio, 60 casos con sentencia y 305 personas capturadas. En materia preventiva, ¿con qué cuenta la Policía Nacional? Cuenta con la Estrategia de Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad. En desarrollo de esta estrategia, se avanza en las 23 tipologías de liderazgo social y el despliegue de una ruta preventiva de protección con 7 acciones institucionales, 6 interinstitucionales y 5 ante el sistema de respuesta rápida a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué avances hay en este sistema de protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad? La Policía Nacional adoptó en los departamentos y 459 municipios del país, 3.631 medidas de prevención, se realizaron 2.190 rondas policiales, 1.289 cursos y charlas de autoprotección en favor de los líderes sociales. Sumado a lo anterior que ha hecho el Comando General de las Fuerzas Militares, ha emitido los lineamientos claros y precisos en materia de protección de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales. De igual manera, es importante señalar lo siguiente, senador y honorables senadores, cómo resulta claro que el narcotráfico y la minería ilegal se muestran como los principales factores de riesgo contra el liderazgo social. Procedo a compartir con ustedes lo que ha sido el resultado de la acción de la Fuerza Pública contra esos dos evidentes factores de riesgo contra los líderes sociales en distintas zonas del país. En materia de lucha contra el narcotráfico, ¿qué se logró el año anterior? Se aumentó en un 57% el número de cargas erradicadas de cultivos ilícitos, se incrementó la capacidad de grupos móviles de erradicación, los cuales pasaron de 23 en julio del 18 a 150 en noviembre del año anterior, se incautaron más de 433 toneladas de cocaína, 5% más que el mismo periodo del año anterior, las incautaciones de base de cocaína también se aumentaron en 45%, las incautaciones de hoja de coca aumentaron también un 7%, se incrementó también la incautación de marihuana en un 42%, las incautaciones de heroína también crecieron y el número de infraestructuras dedicadas a este tráfico criminal también se incrementó llegando a 5.488 laboratorios destruidos. En lo que tiene que ver con la explotación ilícita de minerales, que es otro de los evidentes factores de riesgo contra el liderazgo social, durante el año anterior se destruyeron 343 unidades de maquinaria amarilla, lo cual implicó un crecimiento con respecto a igual periodo del año anterior y se incautaron y destruyeron 605 unidades de otra maquinaria 57% más con respecto al año anterior. En materia de lucha contra el crimen organizado, factor también evidente de riesgo contra el liderazgo social, la afectación a las estructuras de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada se incrementó sustancialmente con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Cómo vamos este año? En lo corrido de este año, las incautaciones de cocaína habrán aumentado un 8% frente a igual periodo del año anterior, las incautaciones de base de cocaína también aumentaron un 39%, las incautaciones de hoja de coca han aumentado igualmente un 81% y se han incautado más de 107 toneladas de marihuana, lo cual implica un crecimiento porcentual de igual manera con respecto al mismo periodo del año anterior. En igual forma, vamos en el número de 1.314 infraestructuras laboratorios destruidas. Con respecto a la explotación ilícita de minerales, ¿cómo vamos, senador, este año? La Fuerza Pública ha realizado 255 operaciones contra la explotación ilícita de minerales, se han incautado y destruido hasta el momento 80 unidades de maquinaria amarilla y 253 unidades de otra maquinaria. Y en lo que dice relación con la lucha contra el crimen organizado, la verdad es que se está impactando el crimen organizado desde sus principales cabecillas. Durante el corrido del año se han neutralizado siete cabecillas del grupo armado organizado y de los grupos delincuenciales organizados. Se han neutralizado igualmente 1.017 miembros de los distintos GAU, ELN, Clan del Golfo, Caparros y Pelusos, de los cuales 51 miembros del ELN se han desmovilizado. Y de igual manera, en lo que va corrido del año se han neutralizado 264 miembros del grupo delincuencial organizado, lo cual implica un incremento del 59% con respecto al mismo periodo del año anterior. En lo que dice relación con los escenarios de diálogo e interlocución, esos son escenarios en los cuales, por supuesto, el sector defensa participa en lo que corresponda dentro de sus competencias y naturalmente dentro de la arquitectura institucional que para esas distintas instancias se haya definido. Eso es lo que tengo para señalarle distinguido senador y distinguidos senadores en lo que tiene que ver con los líderes sociales desde el punto de vista del sector defensa. Muchas gracias, señor ministro, por esta primera intervención. Aprovecho para saludar a la ministra de Justicia, a la doctora Margarita Cabez.